¿Cómo no? ¿Por qué soy así? Así como, cariño. Si Dios nos ha hecho perfectos, somos perfectos. ¿Tú perduras y es verle ahí? No hay. No hay seguro. ¿Eres médico? Yo no. Y ellas. ¿Cómo son estas ciendas, por favor? Son preciosos. Son horribles. Son preciosos, míralos. Yo veo estos dedos de los pies. Me parecen una preciosidad. Y muy horrible. ¿Ah, olorquía? Quería verte de aquí. Yo arriba, en las colmenas, lo veo bien. Me basta con que te sientes amargo. Y si no, siempre puedes hacer como tu madre. Mira el patrón. Eneco, ¿tú crees que cuando estaba en la tripa de amargo salió mal? ¿Qué preguntas son esas? ¿Todo suele bien? Ay, gauá. Ser de su... Y te habráñiru vuelta el mango de isquio gosuari de Siyo Kota Ureti. Que ese niño está muy confundido. Puede estar confundido, ama, que tiene ocho años. De verdad, ¿no entiendes eso? Tiene ocho años, es un niño con una sensibilidad especial que está explorando, no está confundido. Todas habláis y es muy fácil opinar, pero la que tiene tres hijos soy yo. ¿Qué suele de un papá es? Víjate a dormir y baterá. La uno no hay de suerte de esteques. Ser de su... Ser de su... Ixiltasunea... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.